¡Sorre viejo, retírense! Un malo chiquito y un malo chiquito Gacita Pero estos bellacos son a lo que me alimenta Lo único bebés con experiencia Pero estos bellacos son a lo que me alimenta Pero estos bellacos son a lo que me alimenta Pero estos bellacos son a lo que me alimenta ¡Sorre viejo, retírense! Quiero decirte que usted está Como la motora Bien, bien, Willy Como si en poro Va buscando, apuntándote la chery Como si en poro Como si en poro Quiero dársela Como si en poro Vamos a arrastrilla Catube la, catube la, catube la, catube la... Prozent, Quien no bien surta Con una paldita por la narga violenta Y rastrigando en la lenta Siéntate aquí, vente a ver un ñaqui Que tú tienes lo que me alimenta Precisa, pellaco, tú sabes 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 lo que me alimenta ¡Suscríbete al canal!